Hola, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Néstor Bracho y sean bienvenidos a Somos Trendencia. El Club Media Fest está a la vuelta de la esquina y YouTube lo sabe. Es la fiesta de youtubers más grande del año y también la más esperada por muchos. Hace poquitito nos enteramos de la lista de países, incluyendo las fechas, porque las giras ya se acercan. Además, la lista de youtubers sigue creciendo y el 25 de agosto Paraguay será la primera. El 22 de septiembre tendremos a México y finalmente el 29 de septiembre finalizamos en Colombia. Pero bueno, tú me dirás de qué país eres y cuál es tu youtuber favorito. Además, coméntame si vas a ir al Club Media Fest. Dos inadaptados sociales unen sus fuerzas para entrar al consejo escolar y cambiar el sistema que rige la escuela secundaria. Asociados por sus familiares, los muchachos se inician en un peligroso mundo de política y amor. Hace poquito vi esta película, que por cierto fue estrenada el 21 de abril del 2017. Erick Stoltz es el director y por supuesto estuvo aquí en nuestro estudio en la ciudad de Nueva York y tuve la oportunidad de hacerle una pregunta así que se las regalo a ustedes. Realmente, estos chicos son dos muy inteligentes, cariños en el film y quieren cambiar el mundo. Ellos quieren cambiar el mundo. Ellos quieren cambiar el sistema. Nosotros vamos a marchar, queremos cambiar las cosas. Entonces, hay un elemento en la classe rank de estos chicos diciendo, Nosotros vamos a cambiar las cosas. Nosotros vamos a intentar tomar el sistema. Espero que te haya gustado y si fue así, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Yo soy Néstor Bracho y tú y yo tenemos una cita en el próximo video. Chao, chao.